Guari, 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 guari. Yo, cuando se más juegan, cuando se más te va a tiempo, se lo da. Yo, ahora no me digan guari, boas. Ahora díganme, guari, 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 guari. Guari Guari Tu baila Vamos a charno 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 Dale rompe el arte quiero ver si tu le metes Que tengo pila de espacio Te igual hago reguilete ahora si Vine con bikini jean Pantalones sin correa por debajo del pullin Demasiado flow el piquete La actitud yo tengo la vaina Y lo sabes tu dale impresioname Que te quiero ver si es verdad Que tu le metes yo te voy a romper Tu no baila na tu eres paquete nada mas Tu no baila na tu eres paquete nada mas Tu no baila na tu eres paquete nada mas Tu no baila na tu eres paquete nada mas Tu no baila na tu eres paquete nada mas Tu baila vamos a charno 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 El flow y aprende de este maestro Mira como le meto en esto tengo mi respeto Gano si mas dame mucho mira como cambio el paso diferente Dime un aplauso cuando vayas, sin muchas muecas, sin paquete ni morgueta Soy el que hace que tu jeva se enamore de esta ya tú sabes Dile que no se revale, que uno no es palomo y ya sabe lo que le sale Demasiado el king, tú nos llevas con nosotros Demasiado el king, tú nos llevas con nosotros Demasiado el king, tú nos llevas con nosotros Y baila, vamos a Echano Vamos a Echano Vamos a Echano Tú eres paquete, nada malo Tú no bailas na', tú no bailas na' Y aprendes de este maestro Juan Digital en el instrumental De ahora pa'lante No me digan Guariboas Ahora díganme Guari 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 Una vaina Una vaina Una vaina T-Money Music Mira Canelo que baila El bópero baila Juan Digital baila El italiano baila Manny baila Tago baila Poquita baila Poquita baila Monchi baila Jaja 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 What's good in the hood? Just a bitches Love you Yeah On pure